Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 26 de noviembre del año 2023, domingo donde la iglesia celebra a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A. Este domingo vendría correspondiendo al domingo 34 del tiempo ordinario. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 y 12, y versículos del 15 al 17. Esto dice el Señor Dios, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, y haré volver a las descarriadas. Curaré a la herida, rebusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Esta lectura de Ezequiel, en esta última semana de este tiempo ordinario, de este ciclo, de este cierre del ciclo, habla de lo que el Señor hace con nosotros, y nosotros debemos de esperar de él. Iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Esa fortaleza con la que la dice, esa seguridad con la que lo dice, es lo que el Señor hace todos los días por nosotros. Buscarnos, cuidarnos, estar atentas de nosotros, curarnos, rebustecernos, y si somos una oveja grande, fuerte y gorda, como aquí lo dice, nos cuida. Eso es lo que se hace, es lo que hace el Señor. Pero también dice, así como un pastor vela por su rebaño, cada uno de nosotros en nuestra vida somos pastores, pero también somos ovejas. O somos abejas, pero también somos pastores. Cada uno de nosotros tiene una misión y tiene a quién cuidar y por quién cuidar. Así como el Señor cuida de nosotros como las ovejas, así nosotros como pastores debemos de cuidar de aquellos a los que el Señor nos encomienda. Familia, amigos, parientes, hermanos, es a los que el Señor nos va dando todos los días. Es más, comunidad, comunidad, comunidad de iglesia, comunidad de empresa, comunidad de trabajo, comunidad de ciudad. Debemos de ser ovejas y pastor en cada uno de esos lugares. Saber quién nos cuida, pero también saber cuidar. La segunda lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y versículo 28. Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Estas palabras de Pablo, que son fuertes, que son fuertes porque nos habla de cómo es que Cristo resucita de entre los muertos. Y cómo es que también nosotros, si somos de Cristo, porque así lo dice, si somos de Cristo, también nos levantaremos ese día. Así como todos mueren en Adán, que fue aquel personaje en la que Dios puso su confianza, y que por un descuido de su pareja y un descuido también de él, desobedecieron. Pusieron oídos a otro que no era Dios. Pusieron oídos y vista en algo que el Señor ya les había dicho que no deberían de ver y no deberían de escuchar. Cristo, en cambio, tiene puestos los ojos, la mirada, el oído, el corazón en su Padre. Ahí es donde tiene puesto todo. Por eso es que, aquellos que somos de Cristo, aquellos que vemos al Padre a través de Cristo, o aquellos a los que Cristo nos muestra al Padre, esos, al final de los días, resucitaremos junto con Él. El mal será vencido. Pero lo último que hará Cristo para poder entregar el reino al Padre será vencer a la muerte. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro proyecto de vida, somos conscientes de la vida eterna. Y es ahí donde el morir en la carne, el morir en este mundo, implica el vivir, el vivir en el mundo, en el reino de Dios, en el reino del Padre, en el reino de Aquel que hace Cristo posible. En el reino donde todo será sometido al Padre, y donde el Padre actúa con justicia, y viviremos junto con Cristo y junto con Dios. Del Evangelio, lo tomamos del Evangelista Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los que son de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces diré el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me visitaron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces al Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El Rey les dirá, Yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará, Yo les aseguro, que cuando no lo hicieron, con uno de los más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, no necesita mucha explicación este pasaje, este evangelio, esta narrativa que Mateo nos da, y que Jesús se les pone a sus discípulos. Tomaríamos nada más lo siguiente, nosotros somos sus discípulos, nosotros debemos de ser del lado de las ovejas, a lo mejor, sin darnos cuenta y sin querer, nos pasamos de cuando en vez, al lado de los cabritos, o nuestra actitud es como los cabritos, no sabemos escuchar, no sabemos seguir al pastor, simplemente brincamos, corremos, hacemos lo que nos venga en gana, y el pastor que es lo que hace, estar detrás de nosotros de una manera constante. Hermanos, debemos de ser como las ovejas, atentos a la voz, caminar en iglesia, en comunidad, caminar en grupo, saber escuchar la guía del pastor, para poder llegar a buen término, para poder llegar a buen fin. En cambio, los cabritos sabemos que corren, brincan, no siguen la voz del pastor. Hermanos, hay que saber de qué lado debemos estar, porque al final, en nuestras actitudes diarias, podemos ser como estos que nos están diciendo, por tomar nuestro camino de capricho, podemos ser como los cabritos, que no voltean a ver al forastero, que no voltean a ver al enfermo, ni al encarcelado, ni tampoco al hambriento, ni al desnudo, ni al desvalido. Hermanos, hay que estar atentos, y hay que saber conducirnos, para poder llegar a buen puerto. Hermanos, Dios los bendiga.